Lo más importante que la gana es que la escana chucho, la puya, la puya, la puya, la puya, la puya, la puya y las patas chuchos que están canto de gallo y las patas vayan a morir, morir y las patas vayan a morir, morir se van a morir, se van a morir, se van a morir Lo más importante que la gana es que la escana chucho, la puya, la puya, la puya, la puya, la puya y las patas chuchos que están canto de gallo y las patas vayan a morir, morir su gran ciudad, la madre que con su dignidad se van a morir, se van a morir, se van a morir